que discutan entre ustedes y me dicen si cada una de esas cosas son advocacy o no y por qué. Entonces, primero que discutan para decir lo que está pasando, que discutan si eso puede ser de alguna forma advocacy o no. Después, acá en el frente voy a explicar a todos, explicarlo por qué. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, podemos tener dos grupos. Ok, vamos a empezar. Entonces, en la tarjeta hay números. ¿Quién tiene el número uno? Vienen a presentar. Estamos grabando, entonces tienes que hablar en micrófono. Sí, trae la tarjeta. ¿El uno? Explica lo que es que está pasando, si es advocacy o no y por qué. Ya, en nuestro grupo llegamos a la conclusión de que si era advocacy y que podría ser… ¿Pero primero qué es? Ah, ya, la tarjeta. Es hablar con amigos. Y sí creemos que podría ser advocacy, ya que nosotros vamos a plantear nuestra necesidad y vamos a plantear nuestro problema a nuestros amigos. Y estos pueden plantearle a sus demás amigos que nos hacen un efecto en cadena. Y entonces, nosotros nos podemos juntar y podremos lograr algo, genera un cambio. Una cosa, ¿qué podemos decir que es una cosa buena sobre hablar con los amigos? ¿Qué tenemos con los amigos que no tenemos con otras personas? Confianza. Entonces, ¿por qué ya se hicieron un relacionamiento? Porque la persona ya tiene la confianza. Es muy más fácil convencer y decir, bueno, esta tiene que trabajar con el cambio climático, tiene que trabajar con las cuestiones de derechos sexuales, reproductivos. ¿Quién tiene el número dos? El otro grupo puede batir palmas también. La tarjeta es manifestación. Mi grupo hemos coordinado que sí es un advocacy, porque todas las manifestaciones tienen un fin y un objetivo en los que logran. Nosotros, todas las manifestaciones que perseguimos, tenemos un objetivo y un fin en el cual que todos coordinamos, es por lo cual que todos apoyamos. Claro, las manifestaciones, yo puedo hacer una manifestación, yo puedo hacer mi tarjeta, pegar un plumón e ir hasta el predio del gobierno y decir, yo soy contra una cosa. Pero se organiza con un grupo y vamos 100 personas, ya tiene un poder. Si organizamos con mil personas, tenemos un poder. Entonces, las manifestaciones en sí pueden mostrar que hay más gente que está de acuerdo con sus propuestas. ¿Quién tiene el número tres? ¿Quién tiene tres? No hay tres. Acá hay. Estamos entre familias, sin vergüenza, tranquila. Chicos, solamente un servicio. Por favor, ponganle un poco de pilas, porque si se han dado cuenta, están filmando todo el taller. Y este va a ser una herramienta de trabajo que el ministerio lo va a incorporar dentro del IBI EDUCA 2012 que estamos elaborando para distribuir a nivel nacional. Así es que hay que sacar lo mejor de nosotros. Gracias. Bueno, a mí, bueno, la tarjeta que me dieron así a la mala fue talleres y en coordinación con el grupo sí coordinamos de que sí es algo casi porque justamente una de las finalidades de un taller de un XTM en particular, pongamos que un taller sobre inclusión social, por ejemplo, justamente la finalidad es que podamos comprender qué es la inclusión social y qué implica el poder llegar a esa meta, en este caso, en nuestra realidad, de que se dé un mayor índice de inclusión social, para que haya menor desigualdad entre nuestra sociedad. Eso más que todo sería lo que podía explicar sobre lo que es talleres y por qué considerarlo como advocacy. Justamente es ampliar el equipo de trabajo, entonces se capacita más gente, explica, sensibiliza y así se puede crear un grupo más grande de personas que están trabajando por la misma causa. ¿Quién tiene el número cuatro? Motivación. Bueno, el mío dice crear un grupo en Facebook y bueno, nosotros hemos llegado a la conclusión de que sí también es advocacy porque hay páginas que podemos comunicar nuestra necesidad y estas van a comunicar a las demás personas y así va a hacerse más conocida también la página y no solamente se puede hacer en un solo lugar, sino que en todo el mundo, ya que el internet es mundial. Eso es todo. Perfecto, gracias. Y claro, lo mismo que estamos diciendo para manifestación, en caso de Facebook, porque hay mucha gente en Facebook y es gratis, es una herramienta que se puede agregar gente. Si creamos una página y tenemos como 300 mil accesos, 300 mil personas apoyando, esta es una herramienta que se puede usar para decir, hay un grupo de jóvenes gigante en Lima que está interesado en esto y así se puede presionar los gobiernos, las empresas, las organizaciones y todo más. ¿Quién tiene el cinco? Cinco y seis. A ver, la tarjeta que nos toca… Claro, mi grupo tiene que apoyarme. Vamos. Bueno, la tarjeta que nos toca es hablar con los medios. Llegamos a la conclusión que sí es advocacy. ¿Por qué? Porque uno, por ejemplo, en una comunidad o en tu propia casa pueden tener un problema. Entonces, si esto es denunciado o es conocido a través de los medios, no solo van a conocer los de tu propia comunidad que es el problema, sino también van a conocer en otras comunidades o en otras partes del mundo. Y también se van a sentir identificados y también van a poder ayudarte. Entonces, esta es una herramienta muy poderosa porque los medios, prácticamente todo el mundo, acude a los medios, la televisión, la radio. Entonces, mediante esto podemos comunicar lo que nosotros queremos y mover a bastante gente, que ellos también se sientan identificados y nos apoyen. La otra tarjeta es la recolección de firmas. Hemos llegado también a la conclusión que sí es advocacy. ¿Por qué? Si nosotros, por ejemplo, estamos descontentos porque un profesor llega tarde, ¿sí o no? Y no nos hacen caso, vemos. Entonces, podemos iniciar con una recolección de firmas. Pero, ¿qué pasa si tú eres el único que inicia esto? Para obtener más firmas, vas a comenzar a hablar a tus compañeros y le vas a motivar, le vas a explicar por qué es importante que hagamos esto. Ellos poco a poco también van a comunicar a otros y así se va a formar también una cadena. Entonces, vamos a alcanzar nuestro objetivo. Actualmente, por ejemplo, se está iniciando una gran movida por la abolición de las corridas de toros. Muchas veces por el internet nos sentimos identificados con esa tortura que se hace a los animales. Entonces, así también vamos promoviendo esto y mucha más gente se une. Entonces, la recolección de firmas también es una advocacy porque una problemática que nosotros tenemos la compartimos y otros también se unen. Gracias. ¿Quién tiene el próximo? A nosotros nos tocó artivismo, que son expresiones artísticas. Llegamos a la conclusión que si es un advocacy porque a través de la pintura, el teatro, los medios de comunicación, podemos comunicar a todos lo que uno pretende y muchas veces de manera más efectiva. Muchas veces de manera más efectiva. Perfecto. ¿Conocí esta palabra artivismo? Es una expresión nueva que está, se decía en inglés, se recién traducieron, justamente la cuestión de usar las expresiones artísticas para el ativismo. Entonces, organizar músicas, talleres, grafiti, todo lo que se puede hacer, que sea cultural, que sea relacionado con artes, expresiones artísticas, para pasar a un mensaje. Falta uno, ¿no? Bueno, nosotros hemos coincidido en que hacer lobby es bueno porque nos ayuda a crear alianzas estratégicas para poder ayudar a alguna comunidad o alguna entidad. ¿Todos entienden la palabra lobby? Bueno, lobby... Bueno, hacer lobby es como conversar con alguien, bueno... Claro, negociar o crear... Bueno, en la foto, hacer lobby, están dos personas con un vaso de café, ¿no? Se puede ver por la fumacita. Pero la idea es justamente, hacer lobby es hablar con personas. Y se hace mucho la idea del café es porque, por ejemplo, en las zonas unidas, todos creen que cuando tenemos la Asamblea General, que las discusiones, las negociaciones se pasan en la sala, donde hay televisión y todo. En verdad, las negociaciones se pasan en el café. Todos están juntos discutiendo. Entonces, hay personas que trabajan como lobbyistas profesionales. Ellos sí van a los cafés, tienen como su caderita, la su silla, perfecta, que está allá, porque hablando con personas tienen la oportunidad de crear, desarrollar relacionamientos. Y claro, entra la cuestión de confianza. Entonces, yo conozco a alguien durante muchos años estoy diciendo la misma mensaje, escucha, quiero trabajar con jóvenes, los jóvenes necesitan involucrar. La persona empieza a conocerte, conocer su mensaje, y con tiempo se puede usar este relacionamiento para promover cosas, para que te apoye. Esto es súper común en parlamentos, súper común en Naciones Unidas. Siempre cuando hay un grupo que toma decisiones, hay mucha gente intentando influenciarlos. Y claro, es una cosa que siempre decimos, puede ser buena y puede ser mala. Siempre. Como todas las otras. Hablar con los medios, por ejemplo, puede ser súper bueno, puede ser malo. Claro. Pero lo que estamos diciendo es que advocacy es una estrategia. Y la estrategia, quien lo usa, lo decide cómo quiere usar. Entonces, ahora, antes de partir para la próxima etapa, que es la parte más plática de cómo se hace, quería que ustedes los dos grupos juntos organizasen acá en el piso, en la frente, desde lo más importante, lo más efectivo hasta el menos efectivo en las ocho tarjetas. Entonces, ¿cuál es el medio de advocacy que es el más efectivo y cuál es el menos efectivo? Entonces, lo más inicia acá, el menos termina la... 10 minutos. Pero tenemos que serán